Apenas son las doce y quiero verte ya Apenas en tu cuarto me dejarás pasar La ves que un beso al ché Dime ya dónde estás Si te veo te lo juro que no voy a parar Quiere que sea su policía Se quiere por tan mal me decía Y que le dé lo que merecía Que la amaré y que la haga mía You know que te como en la cena y en mi desayuno Si te buscan y no quieres que nos vean, you know Te preocupes, vivís y preguntando, me acuerdo No recuerdo Como que no me ves, tú eres un 10 de 10 Por eso baby yo espero Contigo me quedo En lo que ando soltera Apenas son las doce y dime ya dónde estás Si te veo te lo juro Que no voy a parar Quiere que sea su policía Se quiere por tan mal me decía Y que le dé lo que merecía Que la amaré y que la haga mía Yo te detendré y te arrestaré En la cárcel de tu cuerpo me voy a meter Entre sábanas tu cuerpo bañado en Chanel En la esquina de tu cama yo te esposaré Mami ven, ven, te quiero comer Acostado en tu cama viendo amanecer No le busco che, conmigo bebé Yo el pendejo de tu novio no lo quiero ver Ella es mi favorita Todo el sudor que tira parece agua bendita Si tiene novio dile que te deje solita Si quieres un tatuaje nos tatuamos ahorita Arica Ella es mi favorita Todo el sudor que tira parece agua bendita Si tiene novio dile que te deje solita Si quieres un tatuaje nos tatuamos ahorita Arica Quiere que sea su policía Se quiere portar mal, me decía Y que le digan lo que me renuncia Que la maré, que la haga mía Oh, 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 oh El Carrara B L-E-O Arcan Music Malcriado Twice in the beat L-E-O